Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy storia, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los party La copa te vino, la libra te mari Tú estás bien suelta, yo desapare Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no tú venías, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo Yo a septiembre, a agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, cátalo en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, falta pa' ser doctora Pero, pero Le gustan los títeres, William da motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco boneros Que diga tu amiga Ya yo me interese Se nota cuando me ves Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Yo estoy de sol, te voy de pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris La culpa te vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te venía yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar No te vayas Te vayas Te vayas Gracias.